Actualmente ya tenemos la aplicación funcionando, pero es un poco desordenado ver que en el index.html tenemos tanta lógica colocada aquí en este script. Vamos a separar esto. En la carpeta public, clic derecho, va a crearse un nuevo folder llamado js. Dentro de js, clic derecho, nuevo archivo, y le vamos a poner el nombre socket-custom.js. Enter. También le pueden poner el nombre que ustedes quieran. En este caso, solo para que miren que es un ejemplo. Puede ser cualquier nombre. Voy a tomar todo el código desde este script, o sea, desde el inicio de este script hasta el final del script. Lo voy a cortar y lo voy a mover aquí. Toda la lógica la moví a este archivo. Grabo los cambios acá. Ahora, de este lado, voy a quitar este script e importemos lo que es esa librería. Eso está en js. Aplica socket-custom.js. Grabo los cambios y esto debería seguir funcionando exactamente igual. Recargan y ven, aquí está todo funcionando. Claro, ahí dice que todo salió mal, pero puedo volver a mandar el usuario. Desde acá, recargo y ahí está el cambio realizado. Bien, eso es todo por la parte del cliente. Ustedes pueden crear X cantidad de conexiones o archivos que se conecten a los sockets y, bueno, no hay nada del otro mundo acá. Simplemente lo separamos. Voy a cerrar este y voy a cerrar el index también. En el lado del servidor es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ocupamos esta variable io y también ocupamos el server y, bueno, ocupamos varias cosas acá. Pero, bueno, pensemos en que lo que nosotros vamos a mover es desde acá, desde el io on connection hasta el final de acá. O sea, todo esto, todo este io on connection hasta aquí al final, yo lo voy a quitar de ahí. ¿Y dónde lo voy a colocar? Bueno, aquí en server, clic derecho, nuevo folder, socket, enter o sockets. Podemos ponerle y a renombrarlo sockets y dentro de sockets voy a crear un nuevo archivo llamado socket.js y aquí voy a pegar todo. Grabo los cambios. El código en teoría sigue funcionando, pero tenemos un pequeño problema aquí, que es que la variable io no existe. Yo tengo que importarla de alguna manera porque ahí ya está toda la configuración de los sockets y eso. ¿Cómo hago para recibir o trabajar con io desde acá? Bueno, aquí voy a hacer una pequeña excepción y cambiar esto un poco. En vez de let, voy a poner módulo.exports.io. Va a ser igual a socket.io, bueno, y toda la información. Exactamente igual. Simplemente estoy cambiando la declaración un poco. Ahora dentro de módulo.exports yo tengo todo este objeto. Lo voy a utilizar dentro de socket.js de la siguiente forma. Voy a aclarar una constante y esto va a ser igual a require de punto, punto, pleca, server, punto y coma. Y dentro de server existe ahora io. Simplemente estoy exportando esta variable o este objeto para poderlo utilizar aquí. En teoría, en teoría ya tenemos funcionando este archivo, pero ahora como le digo aquí al server.js que utilice ese archivo, bueno, require, paréntesis, punto, pleca, sockets, pleca, socket, punto y coma. Grabo los cambios. Voy a regresar acá. Recargo. Y esto todavía sigue funcionando. Eso debería de pasarles a ustedes también. Bien, con la diferencia de que ahora yo ya tengo un archivo dedicado a toda la configuración de los sockets. La forma que nosotros utilizamos para habilitar io acá es una forma de hacerlo, pero hay varias maneras de lograrlo. Pero por los momentos lo vamos a dejar así porque esto es todo lo que me interesa. Gracias.